Televídeos y seguidores del CNC Valledupar a continuación les presento los hechos más importantes ocurridos en las últimas horas aquí en el departamento del Cesar, todo en nuestro clip informativo. Preocupados, así se sienten los funcionarios de este, el cuerpo de bomberos de Valledupar, teniendo en cuenta que hace más de cinco meses no le cancelan sus salarios. Pero ¿cuál es la situación real? Aquí les contamos. Hay unos vehículos que están fuera de servicio, otros vehículos que no tienen combustible y no estamos acudiendo a las necesidades prácticamente que está pidiendo la comunidad. Aquí, en la plazoleta de la gobernación del Cesar, se firmó un convenio para que dos mil jóvenes sean formados en competencias laborales. Este convenio fue firmado entre la gobernación del Cesar y el SENA. Y por eso, consideramos que este es un proyecto muy pertinente porque en todos los rincones del departamento nos va a facilitar mano de obra calificada. Ante la Fiscalía General de la Nación, fue denunciado el acordeonero José Ricardo Villafaña Álvarez, descendiente de la etnia arhuaca, tras propinarle una golpiza a su novia, Naomi Carolina Viana Suárez, cuando se encontraban en un hotel en Valledupar. La joven de 22 años aseguró que la agresión de la cual fue víctima fue en medio de un ataque de celos. La Administración Municipal de Valledupar decretó la fase de aislamiento selectivo y distanciamiento individual responsable, el cual inició a partir del 1 de noviembre y se prolongará hasta el próximo 1 de diciembre. En este sentido, finaliza la medida de pico y cédula en esta capital y se continúa con la reapertura del sector gastronómico para brindar atención al público en el sitio, además de la reapertura de otros sectores económicos. Durante la vigencia del decreto, el alcalde de Valledupar podrá imponer medidas de toque de queda y ley seca transitorias y por rangos de horarios atendiendo el curso del pico pandémico, la variación del comportamiento de la pandemia, la conducta de la ciudadanía frente al autocuidado y el distanciamiento individual responsable. Ante un juez con funciones de control de garantías, la Fiscalía 20, delegada ante los juzgados penales municipales de Valledupar, judicializó a siete presuntos integrantes de una estructura denominada Los Apóstoles, que se dedicaba al hurto en los municipios de Valledupar y El Copey. Y se impuso por parte del juez con función de control de garantías, medida de aseguramiento privativa de la libertad de detención preventiva en centros de reclusión. Tras permanecer más de 15 días en un centro asistencial de Buscón y Acesar, falleció un hombre de 26 años, Antonio José Campo Maestre, natural de Ariguaní Difícil Magdalena, había sufrido un accidente de tránsito luego de perder el control de la motocicleta en la que se movilizaba. La Policía Nacional organizó el Plan Desarme de Intervención y Acompañamiento en los diferentes municipios del Cesar, especialmente en los sectores marginados como La Macarena y 9 de Marzo, margen derecha del río Guatapurí. Con el objeto de contrarrestar los fenómenos que afectan la convivencia y así reducir los índices delictivos. Durante el fin de semana se realizó el Festival de Tiros Libres y Tres Puntos de Estratuabilidad, realizado en el Parque Didáctico de Valledupar, una iniciativa del Club Revelación 2000, con el apoyo del Instituto Municipal de Deporte y Recreación INDUPAL. El Laboratorio de Salud Pública Departamental reportó en las últimas horas 213 nuevos casos de COVID-19 en el Cesar. A 26.293 asciende la cifra de contagiados en el departamento, de los cuales 23.508 se han recuperado. 1.813 están aislados en casa, 42 están hospitalizados en sala general, 110 permanecen en UCI y 820 han fallecido.